el por el facebook dice si si ya ok si todo bien no hay purrún ok vámonos rápidamente con el tema que tengo listo para mi amigo la voz después de este tema voy a poner dos temas de mi cosecha y les voy a decir nos vemos primero dios el próximo martes a las 10 de la mañana señores nos vemos para mi amigo la voz y comas ese pollito la voz el tema se llama como quisiera decir para toda la gente de allá de la colonia Aragón o la colonia donde usted viva la voz para todos sus compañeros electricistas todos los amantes del amor mirándote a la cara fijada acuérdense que dijo dios amémonos los unos a nosotros no importa el sexo ahí va como quisiera decirte cuánto te amo como poder explicar lo que por ti yo siento pero no encuentro palabras indicadas que logren definir mi sentimiento que logren definir mi sentimiento que logren definir mi sentimiento aunque no quiero aunque no siempre lo diga aunque no siempre lo diga te amo como a nadie en mi vida sincero sin razón ni medida como quisiera decirte cuánto te amo como quisiera decirte cuánto te amo como quisiera decirte cuánto te amo que logren definir mi sentimiento como quisiera decirte cuánto te amo como quisiera decirte cuánto te amo como quisiera decirte cuánto te amo aparte de Niki la chica del Facebook si saludos para el amor mío de parte de Alice ahí está como quisiera decirte cuánto te amo a toda hora quiero estar contigo porque tú eres mi luna, mi sol y mi cariño como quisiera decirte cuánto te amo no hay forma de expresar lo que yo siento no hay palabra, solo es sentimiento como quisiera decirte cuánto te amo te amo más ahí está para el amor de su vida de mi carnalito a la voz de quiera que esté y con quien esté ¿verdad la voz? como quisiera decirte si algo sobra en esta vida con todo el respeto son mujeres mujeres traicioneras gachas ahí le va comunas que conozco no digo nombres porque se pueden ofender ahí va dice este alguien a mí no voy a decir el nombre la neta no voy a decir el nombre pero ese alguien a mí me dijo ayer pon esta canción y te la dedicas para ti o te la dedico yo dije bueno pues igual y va un temita que a mí me gusta mucho ya la había puesto en la segunda ocasión